La nave comenzó a elevarse con un gran ruido, salían grandes llamas de las turbinas y la de los niños, hasta que se conectó el pequeño puntito al cielo. La señora Ana López miró, hasta que sintió frío y se entró a su casa. Mientras tanto, don José Pérez en la nave. Está ajustado con sus cinturones. Me había contado cualquier cosa. Comenzó a mirar por la venta. Comenzó a mirar. El cielo estaba oscuro, oscuro. Estaba lleno de estrellas. Estaba tan emocionado don José Pérez, que comenzaba a caer en los labios. No podía creerlo, porque en sus sueños estaba siendo realidad. Estaba viajando a la luna. Pasaron los días, porque el viaje era un poco largo. Pasó el primer día y con José Pérez trató de mantenerse despierto. Lo consiguió. Pasó el segundo día y también consiguió mantenerse despierto. Pero al tercer día, ya empezó a vencerle el cansancio. De pronto se le cerró un ojo. Y de pronto se le cerró el otro ojo. Y se le cayó la cabeza sobre los controles. De pronto despertó, asustado. Y se dio cuenta que había caído sobre los controles. Y tal vez había perdido las coordenadas. Y así, me equivoqué. Y a lo mejor, en vez de llegar a la luna, llego a Marte. ¡Oh, no! ¡Oh, Plutón! ¡No! Se trató de tranquilizar. Respiro profundo. Mantente tranquilo José Pérez, mantente tranquilo. Calma, calma, calma. Cuando de pronto se dio cuenta que la nave espacial estaba aterrizando. O aterrizando, o alunizando. ¿Qué es alunizando? Alunizar es cuando se aterriza en la luna. Y empieza a descender la nave. Y ahí vamos José Pérez. Descendiendo. Hasta que por fin, la nave lentamente se forzó sobre la luna. Entonces José Pérez abrió la escobina. Y recordó que su mujer le había pasado el frasco con los corazones rojos. Entonces él lo tomó y pensó. Primero, voy a coger polvo lunar para llevárselo a mi señora esposa amada y niña. Y decidió que se ponía un rincón de la luna. Bajó. ¿No que la luna no puede volar? No, porque las botas que él trae, trae un peso que lo hace mantenerse en el piso. ¿Sacó? ¿Sacó? Sí, es muy difícil. Sacó la tapa. La dio. Y como no hay nada de dar, la tapa voló. Toma. Toma la tapa. Después pensó en recogerla. Porque eso no está bien. Se agachó. Para coger polvo lunar. ¡Oh! ¡Qué extraño! Volvió a intentar recoger polvo lunar. ¡Oh! ¡Pero! ¡Esto es muy extraño! ¿Qué? No hay una pinta de polvo lunar. Y se supone que en la luna hay polvo lunar. ¿Se supone que nadie intentaría colar el otro lado? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Todo el mundo sabe que en la luna hay polvo lunar! ¡Oh! Se asustó el corazón y saltaba fuerte. Pensó, ¿quién me estará hablando? Tal vez es porque estoy en la luna y estoy escuchando voces. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se tranquilizó. ¡Gracias! ¿Cuanto de pronto? ¡Hola! ¿Estás esperando para mirarme? ¡Oh! ¡Qué bueno corazón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.